Buen día, bienvenidos a este podcast de Generación Minerva. Yo soy Alba Orellana y este día vamos a estar hablando de un tema que es de suma importancia para la comunidad estudiantil universitaria. El día de hoy vamos a hablar sobre servicios de bienestar universitario. Es por esa razón que tenemos de invitado especial al doctor Alexander Corea, director de bienestar universitario. Bienvenido doctor. Hola, hola, gracias Alba, gracias aquí a los compañeros de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador y bueno, estamos acá dispuestos a conversar y a responder las interrogantes que tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Principalmente me gustaría preguntarle para la gente que no sabe, quizás no manejan el término, qué es exactamente el bienestar universitario dentro de la Universidad de El Salvador. Sí, de hecho hablábamos ahí, Trapambalina, que estaba recopilando yo información histórica de bienestar universitario. Si estoy bien preciso, fue fundado en 1963 como parte de una serie de políticas o de acciones que en aquel momento el rectorado del doctor Fabio Castillo implementó para que los estudiantes que ingresaban se pudieran mantener durante el curso de su tránsito en sus diferentes carreras en la universidad. Entonces, bienestar universitario que era, eran becas, eran residencias estudiantiles, deporte y servicios de salud, básicamente. Ya que sabemos esto, nos podría comentar cuáles son los servicios que ofrecen y a quiénes están dirigidos estos mismos. O sea, los pueden aplicar cualquier estudiante, ya sea egresado, que aún no ha egresado, es un estudiante activo. ¿Qué se necesita? Bueno, en la actualidad, bienestar universitario tiene dos clínicas. Esto para que la audiencia lo tenga bien claro, o sea, dos clínicas. Una, la que se conoce como el Centro de Salud Universitario y la otra que fue fundada en el 2013, que es la clínica empresarial que atiende a los trabajadores. O sea, que tenemos atención para los dos grupos poblacionales que componen la comunidad universitaria. Estudiantes, trabajadores administrativos y docentes. La clínica de los estudiantes Centro de Salud Universitario ofrece servicios de medicina general, hay médicos especialistas como medicina interna, ginecobstetricia, y también tenemos otras profesiones de la salud como nutrición, psicología, tenemos un área de fisioterapia, y tenemos también un área de trabajo social que nosotros la estamos reconvirtiendo y direccionando en una unidad de promoción de la salud, que es un tema que muy poco se habla en la universidad, pero que nos merece mucha importancia, no solo porque se dedica más a la labor no de la atención, sino que a la labor más de la promoción y la prevención en salud. Perfecto. Qué interesante, definitivamente, y si es algo importante que tengamos conocimiento nosotros los estudiantes de estos servicios y que están a nuestra disposición y que muchas veces no lo sabemos y por eso no hacemos uso de ellos y vamos aquí al servicio público, por ejemplo, porque no sabemos que podemos hacer uso acá de los servicios que nos ofrece la universidad. ¿Existe algún paso a seguir para poder hacer uso de estos servicios? Correcto, sí, sí. Mencionar que los servicios de las consultas, la puerta de entrada para una consulta para acceder a un servicio de bienestar universitario es solicitar la consulta médica. En estos dos años hemos mantenido un servicio a través del correo electrónico que nosotros le hemos llamado agendamiento de la consulta, por ejemplo, todo el certificado de salud para nuevo ingreso del año pasado, 2022, y el presente, lo hicimos a través de agendamiento por consulta. Entonces, en ese agendamiento se le dice, bueno, vente esta fecha a tales horas y trae tales exámenes y ahí pasa a consulta con el médico general. Ahora, hay otro estudiante que puede solicitar una consulta, ya sea que nosotros le conocemos de manera espontánea, por ejemplo, si presenta algún dolor de cabeza, si presenta algún dolor de estómago, entonces, o hace un agendamiento puede llegar presencialmente a bienestar universitario. Hay aranceles porque el servicio está arancelado. Cuando hablo de aranceles me refiero que hay un cobro, o sea, pero es un cobro, hasta cierto punto yo lo puedo ver, o la gente lo puede ver que no es tan costoso. Simbólico, podría decir. Por ejemplo, por la consulta general son 57 centavos de dólar, pero nosotros lo podemos ver así, pero hay casos de estudiantes que yo me he dado cuenta que no pueden pagarlo, o sea, verdad, entonces, pero ahí están, son servicios arancelados que son aprobados por la Asamblea General Universitaria. La consulta especializada ya cuesta un poco más, son 2 dólares con 24 centavos, y de las otras profesiones son como 1.16. Además, tenemos un servicio de laboratorio clínico con una, con casi todos los exámenes de laboratorio básicos, hematología, pre-filipídico, glicemias, general de urina, general de heces, pero la principal puerta de entrada para alguien que quiera buscar la atención médica es, la primera consulta es la consulta general, valga la redundancia. Pero de ahí después, si el médico general cree pertinente o según su diagnóstico, puede derivar a otras profesiones de la salud, por ejemplo, si hay un, encuentra un estudiante con obesidad, con sobrepeso, lo pasa con la nutricionista, incluso puede pasarlo con el psicólogo, pues, porque pueden haber afecciones de tipo salud mental que haga que el chico o chica esté comiendo y demás, por decirlo así. Entiendo. Sí, muy interesante lo que dice, o sea, que prácticamente en esa consulta general se le puede diagnosticar qué es lo que te está pasando, porque a veces cuando uno va a la consulta general es porque o tenés algo que es muy común o porque no sabes qué es exactamente lo que te está pasando. Sí, porque solo agregar, es que vaya, nosotros para la población estudiantil se supone que es una población sana. O sea, es muy distinto a la otra clínica porque en la otra nosotros estamos viendo ya personas adultas que o ya tienen una enfermedad o están en un proceso de tener una enfermedad, pero una joven no quiere decir que esté 100% sano, pero están en un tránsito de cómo prevenirle que caiga la enfermedad. Y por eso que el tema ahora de universidades promotoras de la salud, de la promoción de la salud, plantea eso, cómo evitar o cómo retrasar el aparecimiento de las enfermedades. Por eso es que el concepto de salud es un concepto positivo, que al contrario de la enfermedad, porque en la enfermedad ustedes ya perdieron la salud cuando tienen la enfermedad. Interesante, nunca lo había visto desde ese punto, de que si ya estás enfermo, prácticamente tu salud ya está deteriorada. Me gustaría también preguntarle, desde su experiencia y su conocimiento, ¿cómo podría destacar usted que beneficia este servicio a la comunidad estudiantil? Número uno, porque el servicio está. Y si el estudiante por X o Y motivo, porque el bienestar también es un servicio de apoyo académico. O sea, para rendir en la parte académica necesitamos una buena salud, ¿verdad? Y los estudiantes pueden acudir, ya sea, por eso que el certificado de salud tiene su objetivo. O sea, el certificado de salud no es una consulta banal. El certificado de salud es la primera consulta que se le da al estudiante, en la cual se le deben de preguntar. De hecho, vamos a lanzar un formulario de salud para los estudiantes de nuevo ingreso de este año, porque en ese formulario les vamos a preguntar todos sus antecedentes personales, antecedentes familiares, si tienen enfermedades. Por ejemplo, sería muy importante saber cuántos estudiantes de nuevo ingreso tienen enfermedades diagnosticadas en el área de la salud mental, ya sean trastornos de ansiedad, trastornos. Hay chicos que ya están diagnosticados y están tratados. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros un formulario de salud? Conocer el perfil de salud de un estudiante nos sirve para reorientar los servicios, mejorarlos, ¿verdad? Y de esa manera dar un mejor servicio. Entonces, el beneficio es ese. La primera consulta es para eso. Es para ver cómo están ustedes desde que entran a la universidad y a los que están con alguna afección, alguna enfermedad, o están entrando a alguna enfermedad, darles un seguimiento. O sea, entonces, ese es uno de los principales beneficios del bienestar. O sea, la palabra bienestar denota mucho. O sea, bienestar. O sea, porque si no se llamara meramente clínica, como las clínicas afuera, ¿verdad? O sea, clínicas de atención. Pero bienestar es un concepto muy potente y muy abarcativo. ¿Verdad? Entonces, por ahí me quedo con... Ok. Bueno, como hemos escuchado, el bienestar universitario, los servicios que este ofrece están en disponibilidad de toda la comunidad estudiantil y de igual manera se ofrece a los trabajadores de nuestra universidad. Se sabe que se está buscando que estos servicios se amplíen, o podría decirse que se mejoren, gracias a una política que se está implementando. La política es en promoción de la salud. Esta nace a raíz de la red iberoamericana de universidades promotoras de la salud, donde se sabe que el doctor Alexander Corea es el delegado referente. Por esa razón, me gustaría que nos comente qué es exactamente esta red y cómo es que la Universidad de El Salvador es parte de ella. Sí, la red iberoamericana es un conjunto de universidades cuyo requisito es hacer promoción de la salud. Hay universidades españolas, universidades mexicanas, universidades chilenas que fueron las pioneras en este tema allá por el año 2006. Esta red se fundó el 6 de octubre del 2007. Hay un acta constitutiva. La Universidad de El Salvador, según yo tengo conocimiento y hubieron intentos hace cuatro o cinco años de pertenecer a la red, pero no hay un documento formal. En cambio, nosotros en esta gestión del maestro Roger Arias, nosotros solicitamos una inscripción, firmamos, hicimos una carta de petición de pertenecer a la red, la cual fue aceptada y logramos asistir al congreso, al décimo congreso de la red iberoamericana, fue en octubre del año pasado y asistimos al congreso. Entonces, la promoción de la salud que preside es el tema de la promoción de la salud en las universidades. ¿Por qué las universidades pueden hacer salud? Número uno, porque son los espacios de educación y la promoción de la salud tiene que ver con el tema de educación para la salud. Es una de sus estrategias. Entonces, porque esto no solo puede limitarse a los servicios de salud como tradicionalmente o la visión biológica nos ha querido o nos ha metido en la cabeza, por decirlo así, vamos a hacer así. Entonces, la promoción de la salud, una política de promoción de la salud, pretende que los entornos, oígase bien, los entornos, y cuando hablo de entornos estoy hablando, por ejemplo, el entorno ambiental, el entorno arquitectónico. ¿Tiene que ver con la salud? Claro que sí, tiene que ver con la salud. ¿Tiene que ver una buena calle o una buena acera? Claro que sí, porque si hay una mala acera y si tú te caes y te golpeas, tú pierdes la salud, te golpeas. Entonces, tienen que haber políticas, por eso que se esté reconstruyendo o que se esté restaurando en la universidad para los Juegos Centroamericanos van a haber bonitas aceras, bonitos edificios, bonitas áreas verdes. Alguien puede decir, no, pero eso no es salud. O sea, desde el punto de vista biológico e individual, no, pero desde el punto de vista colectivo y de comunidad, sí, sí se hace salud, ¿verdad? Porque se promueve un bienestar para la comunidad universitaria, que haya una buena área verde, que haya un bosquecito, la universidad tiene un bosquecito de 20, 25 años. ¿De qué sirve para la salud eso? Mucho, porque es que ese bosquecito genera oxígeno para la comunidad universitaria, genera un microambiente. Entonces, la promoción de la salud es más amplia, va más allá de los servicios de salud. O sea, tú puedes hacer salud y no necesariamente tienes que estar en el área estudiando una carrera vinculada a la salud. Un ingeniero puede hacer salud. O sea, la promoción también tiene que ver con dotarle de las herramientas y de la información a la población y a los individuos de cómo hacer autocuido de su salud. Por eso yo decía al principio, antes de perder, cuando uno está enfermo ya perdió la salud. Pero para no perderla, ¿qué debemos hacer? Tener un buen medio ambiente, tener agua potable, tener buenos entornos físicos, arquitectónicos. O sea, de hecho, las clínicas que plantea la OPS en una estrategia que tienen, tienen que ser más amigables, sobre todo cuando son servicios para adolescentes. Porque la característica de Benestago Universitario en su clínica para los estudiantes es que estamos atendiendo adolescentes jóvenes. No estamos atendiendo adultos. Entonces, eso se necesita dar un giro en el pensamiento en esto de la promoción de la salud. Y hablando de un giro del pensamiento en el artículo que he escrito, de hecho, la gestión, esta gestión rectoral del maestro Roger Arias, en su plan estratégico en el DG7 plantea las universidades saludables. Entonces, como se puede ver, hay un alineamiento entre lo que está pensando la cabeza institucional con lo que estamos haciendo en la parte operativa o lo que pretendemos impulsar una política a nivel universitario. Entiendo. Y es bastante interesante lo que usted dice por el hecho de lo que percibimos. O sea, si yo estoy, por ejemplo, digamos que tengo que hacer un trabajo y el lugar en el que estoy no está en las condiciones óptimas, prácticamente eso va a ser mi percepción y también me va a transmitir de la manera en que yo me sienta, incluso si es un lugar oscuro, si es un lugar iluminado, va a diferir mucho por lo que usted mencionaba de los espacios y todo eso. O sea, nunca lo había pensado de esa manera y que también es salud. Y es muy interesante escucharlo y entenderlo de esa manera. Y con respecto al trabajo, los propósitos y los objetivos que hay dentro de este proyecto, ¿me podrías comentar algo? Pues, de hecho, hay que mencionar que esto de las universidades promotoras de la salud está respaldado por la Organización Panamericana de la Salud. Esta organización, que es el máximo organismo de salud a nivel latinoamericano, que es una subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud, plantea las ciudades saludables, lugares de trabajo saludables. Nosotros acá tenemos comités de seguridad y salud ocupacional, porque hay una ley de gestión de riesgos que deben velar por la salud de los trabajadores, salud laboral. Entonces, ¿cuál es el propósito de la política? ¿Cuál es el propósito de la promoción de la salud? O sea, ¿tenemos los servicios de salud? Sí, para la gente que pueda estar enferma, pero necesitamos una política de promoción de la salud. ¿Por qué razón? Para que la misma gente se empodere, porque un componente importante de la promoción de la salud es la intersectorialidad, el trabajo de sectores. O sea, ¿cada sector puede contribuir a su salud? Sí. Entonces, uno de los propósitos, de hecho, hay una carta fundacional, la carta fundacional de la red, que plantea, pues, que uno de los propósitos son, aquí está, los miembros son, dice, aquí está, dice, participar en una organización de reuniones internacionales bianuales, promover el reclutamiento y adhesión de nuevas universidades promotoras, vigilar el cumplimiento de los criterios para ser una universidad promotora de la salud. ¿Qué quiere decir? Un criterio es tener una política. De hecho, hay que mencionar, o la Universidad Nacional, nuestra alma mater, tiene tres políticas relacionadas al tema de promoción de la salud. Una es la política 0-1 en la Universidad de El Salvador. La otra es la que la aprobaron el año pasado, la política de medio ambiente. Y otra política que tenemos es una política que va relacionada al consumo, que no se esté consumiendo, este, este, por ejemplo, vasos desechables o platos desechables. Entonces, hay una política, hay tres políticas, solo hay enumerado tres políticas de promoción de la salud. Hoy lo que pretendemos es hacer una política macro, la cual va a ordenar lo que se va a hacer en los servicios de salud. O sea, no solo está Bienestar, no solo está la clínica imparcial, está la clínica de Valencia, de la Facultad de Medicina, está el Fondo de Protección, el FUP, que tiene un médico general y un pediatra. O sea, tenemos tres servicios de salud. Pero la política de promoción va a abarcar a todos esos servicios y va a orientar el quehacer. ¿Tienen que estar los comités de seguridad de salud ocupacional? Sí, también. Porque, como les decía anteriormente, son los entes encargados del tema de la salud laboral de los trabajadores de esta universidad. ¿Cuáles eran las? ¿Cero uno? Política cero uno. Está la política de medio ambiente, que fue aprobada por la Asamblea, la Asamblea General Universitaria. De hecho, más adelante vamos a hablar el tema cómo la Asamblea, la Comisión de Salud y Medio Ambiente, está trabajando, va a trabajar en un taller, ¿verdad? La otra semana. Es la Asamblea General Universitaria, que es el máximo organismo de la Universidad de El Salvador, que aprueba todo el tema de legislación y que tiene que ver con el tema de aprobación de alineamientos y de políticas. Es la que ha aprobado la valga de redundancia en las políticas de cero humo, de medio ambiente y esta política, que se me escapa el nombre, pero que tiene que ver con que la universidad ya debe de usar utensilios o vasos que no sean desechables. Porque hay un tema con el plástico de un solo uso. Está en boga todo ese tema ahorita. ¿Por qué? Porque también es contaminante. Contamina el medio ambiente. Y me parece genial esto que usted dice porque si educamos a la comunidad acá, o sea, decimos cero humo, tenemos que tener una política de medio ambiente y vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar estos platos que son desechables, prácticamente eso te lo que das. No es algo como que yo lo aprendo y cuando salgo de la universidad ya se me olvidó. No, o sea, desde acá podemos educar para cambiar afuera. Y ahí es tocado un punto bien importante. ¿Por qué? ¿Y por qué las universidades tienen que ser promotoras de la salud? Porque son los espacios de educación. Entonces, ¿hay escuelas saludables? Sí. También hay un programa de la OPS de escuelas saludables. O sea, hay un objetivo también en este tema de las universidades promotoras de la salud que tiene que ver con las currículas. ¿Cómo? Y aquí lo plantea en unas definiciones operacionales. Plantea de que en el desarrollo de que tienen que haber, hay transversalización curricular de la promoción de la salud. Cuando hablamos de transversalización curricular es que las materias o las asignaturas de todas las carreras, porque aquí no tiene que ver solo las carreras vinculadas a la salud. Ya lo decía yo adelante, puede ser ingeniería. Tienes ingeniería ya en alimentos, tienes agronomía. Tienes, nosotros en salud tenemos comunicación en salud con la estrategia información, educación y es la estrategia IE. No me recuerdo, pero sí tenemos comunicación en salud. Entonces, cuando hablamos de transversalización curricular, de que tocamos, tú tocaste el tema, y bien oportuno que lo menciones, es que este tema de la educación para la salud, de promoción de la salud, tiene que estar en las currículas, ya sea de manera optativa, para que los estudiantes, como tú decías, salgan con un pensamiento en salud distinto hacia afuera, hacia su comunidad. Por eso que el alcance de estas universidades promotoras de la salud, y lo plantea bien, en sus ejes transversales, tiene un alcance social, familiar y comunitario. Y otro alcance son las perspectivas de los determinantes sociales de la salud y los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son los tres ejes transversales de las universidades promotoras de la salud. Pero muy bien lo que decías, el tema, cómo esto va a redundar, cómo esto se va a expandir, es mediante la educación y la promoción de la salud, con otros estudiantes, ya sea de secundaria. Lo ideal sería que desde primaria los chicos vinieran, ya con un tema de promoción. ¿Van a realizar alguna actividad en estos próximos días? ¿Hay algo que nos quiera comentar? Correcto, sí. De hecho, en el artículo que estaba escribiendo y que les he pasado, vamos a tener la visita esta semana que viene, el 28. Sí, el 28 de este mes viene el coordinador de la red iberoamericana, el doctor Irán Arroyo, es un referente en el tema, ha escrito muchos artículos académicos, ustedes buscan Irán Arroyo, promoción de la salud, y en el tema de universidades promotoras, sale Irán Arroyo como un referente. Viene el 28, va a tener una reunión con las autoridades de nuestra universidad, ese mismo día, el 28, en horas de la mañana, después hay una reunión de referentes, porque también se viene a impulsar la red nacional de universidades promotoras de la salud, entonces él va a estar ahí, va a haber una conferencia de prensa, perdón, una conferencia que la va a dictar el doctor Arroyo, el 1 de marzo, y vamos a tener un taller, un taller de diseño y estrategias para plantear una política de promoción de la salud, y por supuesto, el personal de bienestar universitario va a participar en ese taller. Entiendo, tienen bastantes actividades, por lo que veo agendadas, y eso es bastante bueno, porque entonces la universidad se está relacionando, y significa que va a haber frutos, sí o sí, de este proyecto. ¿Algo más que quede? Sí, sí, de hecho, es que la universidad, de hecho, estamos también en el espacio centroamericano del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, también estamos en un espacio de universidades promotoras de la salud, a diferencia de la red de centroamericano, y solo hay universidades públicas, porque el SESUCA es un espacio de universidades estatales, y comentarles de que para noviembre tenemos el encuentro, el quinto encuentro de universidades promotoras de la salud, pero en el ámbito de las universidades que pertenecen a SESUCA, entonces este año va a estar lleno de actividades, esperamos que uno de los frutos en lo concerniente a esta visita del doctor Irán Arroyo, que nos interesa mucho, es que salga un producto de una política de promoción de la salud, y lo otro que el compromiso que debe de haber pues de toda una comunidad universitaria pues para promover la salud, déjenme decirles de que el bienestar nosotros detectamos el año pasado, y este estamos detectando muchos estudiantes con sobrepeso y obesidad, verdad, estudiantes con trastornos o episodios de ansiedad, ¿qué está pasando?, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes?, ¿cuál va a ser el seguimiento?, no podemos solo medicalizarlos, eso se, o sea, por eso que la promoción de la salud, o debemos entender de que la solución no solo, no solo es, y lo voy a decir así para que no se malinterprete, de que no son necesarios, no solo es la atención médica, tenemos que descender a eso, tenemos que evitar, tenemos que evitar de que todo el problema lo veamos río abajo, pero ¿qué hacemos río arriba? Para que los que se, por un X o Y caigan al río y abajo vamos a hacer algo, cuando ya estemos con los problemas encima, entonces es la promoción de la salud y río arriba, ¿cómo evitar que las comunidades con sus entornos promuevan una buena salud? Y una buena salud tiene que ver con una buena vida. Sí, así es. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que aprendimos el día de hoy, gracias al doctor Alexander Correa. Bueno, ahora tenemos claro que existen servicios de bienestar universitario que están a la disponibilidad de cada uno de ustedes, que son estudiantes universitarios de la UES, que podemos hacer uso de ellos, que es uno de nuestros derechos y vamos a empezar a hacerlo ahora, que ya sabemos gracias a este podcast que pues están ahí, están a disposición, como lo decía el doctor, así que ¿por qué no usarlos? Así que ahora ya lo saben. De igual manera recordar que tenemos cero humo, cero... Disculpe, ¿cómo era? Cero humo, política, son políticas. Política de medio ambiente. Medio ambiente y cero... No uso de desechables. Exacto. Son tres políticas que tenemos que poner en uso. Ahora ya la saben, yo no la sabía, pero ahora la sé, tampoco fumo aclarando eso, pero siento que es bastante importante, es bastante importante que nosotros como comunidad estemos conscientes de que tenemos estas políticas. De igual manera, tener en cuenta lo de la red iberoamericana de universidades promotoras de la salud, de que ya mencionó el doctor, que van a haber algunas actividades, así que estar pendientes, porque eso también nos va a beneficiar, tanto a nosotros como a toda la universidad, a toda la comunidad, y gracias a esta educación que se va a implementar, nosotros vamos a poder quizá cambiar nuestro entorno, nuestra familia, y de esa manera aportar al medio ambiente y principalmente a nuestra salud. Así que de esa manera le damos las gracias al doctor Alexander Correa por habernos acompañado y compartir de su conocimiento con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio y está... Bueno, bienvenidos a los estudiantes de No Ingreso, sabemos de que no están presencialmente, estamos en el proceso de entrega certificado de salud, lo estamos haciendo por facultades, ahí les va a llegar su correíto a su institucional, así que estén pendientes de ya sea de habilitarlo o estar pendientes del mismo y agradecerles por el espacio y pasen buena tarde. Bueno, y así es como concluimos este podcast de Generación Minerva. Nos vemos a la próxima.